Que menciona que el sonido fue emitido por un choque de glaciares debajo del agua. ¡Puta madre, güey! Aunque esto no descanifica por completo la teoría de que existen seres aún más grandes que una ballena blanca en el abismo del océano. Siendo que esa clase de videos, güey, me quitan las ganas de vivir, o sea... Güey, la neta, yo sí quiero estar vivo, güey, para que un día prender las noticias. Acaban de descubrir al pinche Kraken de 50 metros. ¡Sí era real! Yo así de... ¡A la verga, güey! La neta, quiero estar vivo, güey, para que un día haya una noticia así en la tele, güey, que pase algo así. Acaban de descubrir que las sirenas sí existen, y yo... ¡A la verga! Acabamos de hacer contacto con los marcianos. ¡No! Quiero, o sea, digo, probablemente me muera y nunca pase, pero tengo esperanza en un día prender la tele o ver las noticias, o, ¿sabes? O sea, ver que algo así fue un hecho real y comprobado, güey. Ojalá. Grises. Son marcianos, ¿no? Los grises son la especie alienígena más conocida en la cultura popular, y se cree que son los culpables de múltiples abducciones o encuentros del tercer tipo. Ay, a mí cuando estaba morro, güey, cómo me encantaba ver videos de marcianos, güey. Y hay gente que... Así hay videos acá de marcianos, banda, que hasta te clasifican. Te dicen que hay varias razas de marcianos, güey. Que hay unos que se parecen a los humanos que son buenos. Que hay otros, güey, que los grises, que si los reptilianos, que... Y así, güey, neta hay un chingo de videos de pura mamada, güey. Pero pues estaba morro y no tenía nada que hacer. Y ahí me veías a los 10 años. Ah, razas de marcianos. Ah, la verga. Y me los creía, banda, me los creía. Algo curioso es que realmente el gobierno... Aquí saludando al cabrón que viene de intercambio desde Chiapas. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo andaba? Se le ve usted medio flaco. Ajá, cuando ya andás en la peda, güey. Y acabás en la peda con puro güey ya bien raro. Llegas una peda según tu bien normal. Cuatro de la mañana ya agarras el pedo y volteas a ver. Y puro güey bien rancio, así bien podrido a tu alrededor. Yo me veía todas las series de historias sobre aliens y la mamada. Yeah, igual, güey. Estaba bien traumadito, güey. Me acuerdo que tenía ahí guardado en mi computadora, güey. El video del supuesto... ¿Cómo se le llama, güey? Donde abren, destripan ahí al pinche alien, güey. De Ross, güey. Y yo decía, no, es que sea de ser real, güey. Yo creo que me va a venir a buscar el FBI por tener este video aquí guardado. Estaba bien vergas, güey. Pero la verdad fui feliz, güey. También como mi mamá va a ver videos del Triángulo de las Bermudas, güey. Te lo juro, así buscaba Triángulo de las Bermudas y todo, güey. De aviones que desaparecían, de qué pasaba ahí. O sea, yo pensaba que el internet me iba a dar pistas de qué es lo que realmente pasaba. Pero lo que no sabía es que lejos de ello, güey. Nomás me iba a encontrar con Creepypastas y mamadas que decían pura pendejada, güey.